La Administración Municipal 2018-2021, en coordinación con el DIF Cadereyta y a través del Instituto Municipal de la Mujer, te invitan al taller productivo de repostería. Inscripciones abiertas y totalmente gratis. Los talleres serán el 17 de julio de las 10 de la mañana a las 12 del mediodía y el 18 de julio de 1 a 3 de la tarde. El taller se impartirá en las instalaciones del Cadín, en la calle Progreso 309 Sur, zona centro Cadereyta. Informes al teléfono 284-2110.